¡Hola Solzón! Ya estamos aquí con un nuevo video en este canal. Yo soy Ale Dark y antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las novedades más traviesas del mundo del VL. Si les guste este video no olviden darle un lindo like. ¿Qué tal Solzón? ¿Cómo han estado? Ya me encuentro nuevamente por acá trayéndoles un video muy interesante. Hoy vamos a hablar de Dobs and Rawi, la novela que ha sido adaptada a una película protagonizada por Cine New. Acompáñenme a conocer todos los detalles y todas las curiosidades al respecto. After Sound Down o Dobs and Rawi, la película. La película fue anunciada el día 13 de diciembre del 2022 durante el evento Line Up que realizó Don Mundi para anunciar las nuevas series y proyectos que tendrían en este nuevo año. Sin embargo, no se mencionó el nombre de la novela en absoluto. Los únicos datos que nos hicieron saber fue que Cine New habían sido elegidos para protagonizar una película muy importante. Todos estábamos esperando por más noticias, pero fue hasta el 17 de marzo que al fin revelaron el título de la nueva película. Todo el fandom enloquecimos debido a que esta novela era una de las más peleadas por los diferentes fans para que fuera protagonizada por sus artistas favoritos. La historia ha sido muy bien recibida en todo Tailandia y ha tenido muy buenas ventas, por lo cual se decidió la adaptación a la película. Sin embargo, fueron Cine New quienes se llevaron el protagónico. A partir del anuncio todo fue muy rápido, pues solamente dos semanas después, el 30 de marzo del 2023, se llevó a cabo la ceremonia de rendición de méritos para poder comenzar talleres y grabaciones. Recordemos que el propósito de esta ceremonia es pedir a Dios o a la divinidad muchas bendiciones y mucho éxito para la película, para que todas las grabaciones salgan bien, para que no se encuentren con contratiempos y para que se puedan estrenar sin ningún problema y sea bien recibida por todo el público. Para el día 24 de abril ya estaban tomando talleres. Inmediatamente después comenzaron grabaciones. El tiempo de grabaciones se llevó en completo, secreto, silencio y en privado, pues no nos daban muchas actualizaciones a nosotros como fans. Ni siquiera supimos en qué momento los chicos tuvieron tiempo de entrenar nuevas habilidades que debían mostrar en la película debido a sus personajes. Sin embargo, lo que sí notamos fue que los tiempos de grabaciones eran muy arduas, pues los chicos grababan desde muy temprana a la mañana hasta muy tarde por la noche. Especialmente tenían muchas grabaciones nocturnas debido al tema de la película de terror. Especialmente Nunu, quien las primeras semanas todas sus grabaciones eran nocturnas. Otra cosa que se mantuvo en secreto todo el tiempo fue quienes eran los actores que formarían parte del proyecto. Pues los únicos que revelaron primero fue Si y Nunu, y fue hasta la ceremonia de rendición de méritos que conocimos a los demás actores. Debido a esto, hubo una gran cantidad de especulaciones, pues se rumoraba que dos actores de GMM muy importantes habían sido llamados también a participar. Sin embargo, esto fue desmentido al terminar las grabaciones y al ver quiénes eran todos los actores que estaban participando. El 28 de mayo tuvimos el primer vistazo a la película por medio de un teaser trailer. Las grabaciones concluyeron inmediatamente después de esto, el día 5 de junio del 2023. Este fue el mencionado Grab Up, que es cuando finalizan completamente las grabaciones de algún proyecto cinematográfico. El 15 de junio hubo una rueda de prensa con todos los actores, con algunos fans y los medios de comunicación más importantes de Tailandia. Fue en este evento donde se pudo ver por primera vez el trailer completo de la película. Así que también este fue estrenado ese día 15 de junio del 2023. Ahí nos confirmaron que la fecha de estreno oficial de Dubs and Rawi o After Sundown en los cines de Tailandia sería el día 20 de julio del 2023. Pero antes habría una proyección de prueba el día 15 de julio, la cual iba a ser vendida a los fans para que ellos pudieran ver antes que nadie y dar sus opiniones al respecto. Como siempre este evento fue muy esperado y todos los fans fueron muy contentos. Además de ver la película junto a los chicos nos comentaron que la película es muy buena, recibió bastantes críticas positivas. Claro, también algunos detalles que notaron los fans en producción. Pero en general todas las críticas fueron increíbles, especialmente todos alabaron las actuaciones de Zee y Nunu. Y de todo el elenco de actores, pues eran un grupo de actores bastante reconocidos y bastante talentosos. Los mismos que durante todas las grabaciones estuvieron alabando la capacidad que tienen nuestros chicos de actuar. ¡Felicidades Zee y Nunu han hecho un gran trabajo! El 18 de julio tuvimos el evento Gala Premier. ¿Qué fue esto? Una alfombra roja y un evento para conmemorar el estreno de la película. Que su primera proyección oficial a todo el público fue el día 20 de julio. Pero al ser un proyecto nuevo para los chicos, al ser algo diferente en el cine, ¿qué tanto éxito creen que puedan tener? De momento la película se estrenó de una manera arrasadora, pues se llevó 2.7 millones en el primer día de estreno. Bueno, una cifra bastante alta y según las estadísticas tailandesas, es la película que más ha recaudado en el día del estreno en lo que va del año. Así que ¡guau! Aquí estamos muy orgullosos por todo el apoyo que los chicos están recibiendo. E incluso gente que no forma parte de los fandoms de ninguno de ellos y que no suele ver series de BL, ha dado muy buenas críticas o ha querido verla. Hemos visto comentarios en redes sociales que los medios de comunicación han hecho todos muy positivos. Además de mucha gente deseando comprar su entrada para ver y conocer la historia de San Raui. Pero, ¿de qué trata esta película? Muy bien, aquí les voy a decir, les voy a dar la pequeña sinopsis que nos ponen para la película, los nombres de los personajes junto a los actores, con una breve descripción y algunas de las escenas o detrás de escenas que ya nos han ido compartiendo. Después hablaré un poco de la novela, el contexto de la novela, los personajes que aparecen y algunas de las diferencias que tiene con la película. Para finalizar, daré algunos datos curiosos de ambas producciones, de la novela, de la película, entre otras cosas. Así que prepárense un café, Sonson, porque este video será largo. Algo que quiero aclarar, Sonson, es que va a haber algunas variaciones entre la novela y la película. Obviamente, no se puede adaptar tan fácil una novela gruesa a una película de aproximadamente dos horas. Es muy poco tiempo. Así que no se sorprendan si hay variaciones en el argumento. Sin embargo, al parecer abordan la mayor parte de la historia. Otra cosa que yo noté es que en la película hicieron énfasis en algunos personajes que en la novela no aparecen tal cual. O que sí, que no los describen de esa manera. Para la descripción de la novela, yo me basé en las opiniones de fans tailandesas que ya la han leído. Porque ninguna de las novelas está traducida al inglés aún y mucho menos al español. Así que no entendemos tailandés y nos estamos basando en lo que dicen los fans que sí leen tailandés y que además traducen al inglés. También me disculpo si pronuncio mal el nombre de alguno de los personajes o de los actores. Debido a que son nombres difíciles de pronunciar. Bien, ¿de qué trata After Thundown? La película narra la historia de San Raui, un jovencito de 21 años. Esta historia está situada en el año de 1961. San Raui es un joven que vive con su tío que es un monje en un templo en Ayutthaya. Cuando San Raui cumple 21 años, su tío le pide que vaya a vivir a Pranacorn, que es el nombre que tenía anteriormente la ciudad de Van Gogh, con un amigo de él. ¿Quién es el abuelo de Prapu-en? Prapu-en es un joven de 24 años que vive en el extranjero. Sin embargo, vuelve a su casa en Van Gogh debido a la petición de su abuelo y su familia. Pero, ¿por qué le pidieron a Prapu-en que volviera a casa? Al parecer, los padres de Prapu-en reciben una advertencia por parte de un adivino, el cual les dice que cuando Prapu-en cumpla 25 años, si no se casa pronto con su pareja destinada, va a sufrir un gran infortunio. Al parecer, ocurrirá una desgracia fatal para él, que puede terminar en muerte. Los padres de Prapu-en preocupados le piden volver a casa y empiezan la búsqueda de la persona destinada para ser su pareja. El adivino les da algunos datos para que puedan encontrar a esta persona. El primer dato es que su edad debe determinar en el número 1. El segundo es que no es una mujer. Y el tercero que es alguien que nació fuera de Van Gogh. Como Saen Raui cumple con todos los requisitos para ser la pareja destinada de Prapu-en, los padres de este le proponen que se comprometan en matrimonio para poder evitar este destino. Cuando Prapu-en y Saen Raui se conocen, no se llevan nada bien. Así que, esta historia es un Enemies to Lovers. A pesar de que Prapu-en no cree en estas cosas, decide aceptar la petición de sus padres. Así que se compromete en matrimonio con Saen Raui. Pero, Saen Raui comienza a experimentar sucesos extraños y a verse atormentado por el fantasma de una mujer, teniendo pesadillas horribles y accidentes inexplicables. ¿Será realmente el matrimonio la salvación para Prapu-en y para Saen Raui? ¿Lograrán llevarse bien e incluso conseguir que surja el amor entre ellos? ¿Podrán detener esta tragedia? ¿Y quién es este fantasma femenino que persigue a Saen Raui y por qué quiere hacerle daño? ¿Cuál es su afán por asesinarlo? Esto lo sabremos una vez que veamos After Sun Down. Muy bien, Sun Sun. Ese es el contexto a grandes rasgos. Personajes El primer personaje que tenemos es Saen Raui, que es interpretado por Nunu Chawarin Perpidiyawon. Saen Raui tiene 21 años. Es huérfano y la única familia con que cuenta es su tío. Saen Raui es un chico amable, dulce, servicial, perseverante y de buen corazón. Dispuesto a sacrificarse y darlo todo por las personas que ama, terminará comprometido con el caprichoso de Prapu-en, de quien no podrá evitar enamorarse. Prapu-en, un joven estricto y cálido a la pez. Es interpretado por Si Prukpanik. Prapu-en tiene 24 años. Estudió todo el tiempo en el extranjero, pero decide volver a petición de su familia para evitar que se cumpla una predicción desastrosa. Escéptico y obstinado, se enfrentará a lo desconocido para salvar a la persona que ama. Nam-pintan-patsa-korn interpreta a Put-son, secretamente malo, pero lindo. Put-son es un trabajador de la mansión que secretamente está enamorado de Prapu-en y desde el inicio que llega Saen Raui no le cae nada bien, así que están en malos términos. Nam-pintan-patsa-korn interpreta a Cry-pop, un joven que que apoya a todos con amor. Es un amable jardinero que trabaja en la mansión de Prapu-en. En varias ocasiones ayuda a Saen Raui, haciendo que Prapu-en se ponga muy celoso. La señorita Tuptin-Anjarin interpreta el papel del fantasma de la señorita Kanika, un fantasma de una mujer enamorada que además está muy enojado. Cabe recalcar que Kanika es la abuela de Prapu-en. Gon-Napad interpreta el papel de Prapu-en, el abuelo de Prapu-en cuando éste era joven. Además, es el esposo de Kanika. Ritz-Rang-Ritz interpreta el papel de Janta Korn, el tío de Saen Raui cuando era joven. Quien sabemos es un amigo cercano de Prut. Nusura-zad como Prut en su versión adulta, ya realmente como abuelo. Tao Adi-zarn como el padre de Prapu-en. Minachutai como Pimpira, la madre de Prapu-en. No hay muchos datos respecto al perfil de estos personajes. Sin embargo, los quise mencionar porque son importantes también para la historia. Entre ellos también tenemos al adivino, al tío de Saen Raui y a las versiones infantiles de Saen Raui y de Prapu-en. Dab Saen Raui, la novela. Esta novela fue escrita por la señorita Sio. Este es su nombre artístico. La señorita Sio ha tenido mucha fama y reconocimiento últimamente, pues sus novelas rápidamente se han convertido en best-sellers. Ella también es la autora de Kang-Fa Kian-Tur o The Next Prince, la próxima serie protagonizada por Sino New. Publicada el 5 de mayo del 2022 en formato novela por la editorial Deep Publishing y contando con 616 páginas, la novela de Dab Saen Raui se ha convertido en uno de los best-sellers de la editorial, vendiendo más de un millón de copias. Esta novela trata el tema del romance entre dos chicos aunado al género de terror. Sinopsis Brabweng es forzado a comprometerse con Saen Raui, un joven de 19 años, bajo la predicción de mala fortuna, la cual puede evitarse si se casa con él. Graduado en el extranjero, Brabweng no se permite ser amarrado así de fácil a un matrimonio arreglado, por lo que propuso un acuerdo. Si su relación no se desarrolla, él romperá el compromiso repentinamente. El tiempo que tienen para desarrollar la relación es únicamente de seis meses. Ya que no quiere discutir más con Saen Raui, pone además un arreglo para que puedan vivir tranquilamente. Pero es precisamente esta calma lo que hace que escuche lo que su corazón extraordinariamente quiere. A pesar de que él se había dicho fuertemente a sí mismo que jamás se enamoraría de su prometido después de tener que confrontar diferentes misterios y horrores juntos, esa determinación se volvió inválida, cambiando completamente su panorama. Y ahora se ha decidido a proteger devotamente a su rayo de sol, a su sunshine, de quien sea que quiera dañarlo, ya sea humano o algún espíritu maligno. Personajes Los personajes son básicamente los mismos. Tenemos a Prappu-en y a Saen Raui, quien en el libro tiene solamente 19 años. Además está el tío de Saen Raui, que se llama Yantakorn, el padre de Prappu-en, de nombre Pachara, su mamá, que se llama Pimpila, el abuelo, que se llama Prut, tenemos a la abuela Kanika y además hay una pequeña diferencia, pues sí, también sale un jardinero, pero no nos mencionan como tal su nombre y además tenemos a el primo de Prappu-en, quien también aparece en varias escenas. Otro personaje que aparece en la novela, pero no aparece en la película hasta donde yo sé, es un amigo de la infancia que tiene Prappu-en, un amigo con quien es muy cercano, el cual además de todo es muy guapo y genera ciertos celos entre Prappu-en y Saen Raui, o sea, Saen Raui lo ve como un rival por el amor de Prappu-en. También tenemos al famoso adivino, quien es parte importante de toda la historia. La novela nos da un mejor contexto de lo que es la historia. Obviamente, la película es un resumen de todo esto, pues es muy difícil pasar 616 páginas del libro a solamente dos horas de película. Esta historia se centra básicamente en la relación romántica, a pesar de que tenemos el tema del misterio, la maldición, los fantasmas, el terror y toda esta situación por la que están pasando Prappu-en y Saen Raui, definitivamente el tema central es el romance. La relación de Prappu-en y Saen Raui primero es de desagrado. La primera impresión que tuvieron el uno del otro fue una impresión muy mala, pues se conocieron cuando Saen Raui iba de camino a casa de Prappu-en, él iba en una bicicleta y Prappu-en pasa de manera muy inconsciente a gran velocidad en su auto, casi arrollando a Saen Raui. Él fue una situación en que casi ocurre un accidente, no estoy segura porque en algunas partes dicen que Saen Raui alcanzó como a tocar el auto de Prappu-en, en otras simple y sencillamente que se cayó y que pues Saen Raui se lastimó un poco. El caso es que cuando Prappu-en se acerca para hablar con él respecto al accidente, tienen una discusión. Uno alega que el otro no es cuidadoso, o sea, se echan la culpa el uno al otro. Empiezan con esta mala impresión y Prappu-en es un chico mimado realmente. A pesar de ser el mayor, él está acostumbrado a una vida muy diferente y tiene actitudes bastante cuestionables. No es que sea una mala persona, simple y sencillamente es como muy berrinchudo y egoísta. Así que, tienen muchos problemas con Saen Raui para congeniar. Cuando se dan cuenta que están prometidos el uno al otro, ambos dicen dentro de sus pensamientos ni de chiste me voy a casar con esta persona, no quiero. Especialmente porque Prappu-en fue muy respetuoso con Saen Raui cuando lo vio y supo que era su prometido, pensó que Saen Raui era ese tipo de personas que se te atraviesan a los autos para que tú les des dinero como para que les indemnices por haberles hecho daño. Entonces, lo primero que él hace es ofrecerle dinero a Saen Raui para que no se comprometa con él. Básicamente, le avienta el dinero a la cara, los billetes, las monedas, así como que toma tu dinero y lárgate. Entonces, eso ofende muchísimo a Saen Raui porque a pesar de venir de una familia humilde de no tener dinero, él no es una persona interesada. Entonces, así inicia su relación peleando entre ellos. Cuando los padres de Prapuén le comentan que para ellos es muy importante que se case para evitar la desgracia, pues como ya oímos en la sinopsis, un adivino muy famoso les comenta a los padres de Prapuén que si éste no se casa antes de cumplir los 25 años va a tener muchas desgracias en su vida, pero debe casarse con su pareja destinada. En la novela especifican la pareja destinada como que una persona que no es del género femenino, o sea, un hombre, de que no nació en Van Gogh y que además su edad termina en el número 9. Pues en la novela Saen Raui tiene 19 años. Prapuén piensa que todo es una exageración de sus padres. Al haber estudiado en el extranjero él no cree en supersticiones tontas, pero por respeto a sus padres y su abuelo que es su adoración decide aceptar el compromiso, aunque se dice a sí mismo que jamás se va a enamorar de Saen Raui. Así que para darle gusto a sus padres en secreto se acerca a Saen Raui y le propone un trato. Estarán seis meses a prueba para ver si se comprometen realmente y si se llevan bien. Si después de estos seis meses no se entienden se van a separar. Obviamente él cree que no se van a entender y le dice que además él quiere que definitivamente Saen Raui se vaya que se compromete a cuidar de él en ese tiempo e incluso a darle una mensualidad. O sea, él decide darle una cuota mensual de dinero a su futuro prometido con tal de que terminando los seis meses se vaya. Saen Raui no quiere al principio aceptar este tipo de trato pero al pensarlo bien recuerda que tiene a su tío y que él no tiene manera de atenderlo en un futuro cuando su tío envejezca más. quién va a cuidar de él con qué se van a mantener así que acepta el trato que le propone. Antes de que piensen que Saen Raui lo hace porque no quiere trabajar no es eso lo que pasa es que él dejó sus estudios a muy temprana edad precisamente para cuidar de su tío entonces una persona sin estudios y a qué trabajo puede aspirar seguramente a uno que no remunere lo suficiente para cubrir los gastos de ambos. Hablando de esto desde que Saen Raui llegó a casa de Prapuen empezó a tener sucesos extraños en esa casa empezando porque cada noche tiene pesadillas horribles donde una mujer o mejor dicho el espíritu de una joven mujer lo acosa lo persigue y lo aterra Saen Raui comienza a sufrir parálisis del sueño además de extraños accidentes durante el día tiene miedo de hablar de esto y no le cuenta nada a Prapuen pero debido al trato que hicieron de llevar la fiesta en paz comienzan a pasar tiempo juntos y Saen Raui se da cuenta que cuando está con Prapuen nada malo sucede no suceden accidentes y él se siente más tranquilo así que empiezan a pasar mucho tiempo juntos empiezan a conocerse mejor y sus sentimientos empiezan a desarrollarse pues se dan cuenta que el otro no es tan mala persona como parecía Prapuen conoce la sonrisa de Saen Raui y cae sorprendido ante la belleza de este mientras que Saen Raui se da cuenta que Prapuen no es completamente un tonto o un altanero sino que es un chico que se preocupa genuinamente por las otras personas incluido él pues siempre que tiene algún problema o complicación Prapuen está ahí para apoyarlo además Prapuen descubre que Saen Raui es bueno en quehaceres del hogar en cocinar y en atender a un esposo así que definitivamente es la pareja perfecta la familia de Prapuen está muy contenta con la manera en que los chicos empiezan a convivir y con lo atento que es Saen Raui además de que es una persona muy educada la novela profundiza más en momentos románticos que pasan juntos como por ejemplo paseos a los que Prapuen lleva Saen Raui para que conozca los alrededores y para que se divierta y sonría Prapuen está constantemente buscando la sonrisa de Saen Raui la novela va alternando entre estos momentos románticos y dulces y momentos aterradores y accidentes que le suceden a Saen Raui llega el momento en que los chicos deben comprometerse terminan aceptando el compromiso a pesar de que no han pasado aún no pasan los seis meses para conocerse pero se comprometen antes de este tiempo y Prapuen propone a Saen Raui que se quede a dormir con él en su habitación Saen Raui no quería porque en teoría su compromiso era falso pero decide aceptar y una vez que duerme en la misma habitación que Prapuen las pesadillas cesan lo cual para Saen Raui es una bendición pues últimamente no podía dormir pasaba meses sufriendo por estas pesadillas tanto así que su salud se había debilitado mucho provocándole hemorragias y otros problemas de salud así que poder dormir sin ser atacado por esta mujer fantasma para él es una completa bendición al pasar las noches juntos y gran parte de sus días los chicos desarrollan sentimientos y llega un momento en que tampoco pueden negar la atracción física y llegan a intimar de manera sexual así que si son son hay al menos una escena en sí tanto en la novela como en la película o sea una escena de tipo sexual según los comentarios de las fans tailandesas la escena en la película está hermosa súper bien interpretada por los chicos ya conocemos su química tan maravillosa dicen que está a otro nivel hablando ya de la novela continuando con su relación se desarrolla de esa manera sin embargo como todo no puede ser pura felicidad y llega a haber algunos conflictos entre ellos además de que el fantasma de la joven mujer cada vez acosa peor a Saint-Rawin llega un momento en que casi le quita la vida asfixiándolo pero pero gracias a que Prapuen llega en el momento indicado esto evita que Saint-Rawin muera a partir de esto Prapuen decide creer que podría haber algo más allá de lo lógico así que toma a Rawin para ir con el adivino el adivino le dice a ambos que efectivamente hay un espíritu vengativo detrás de Saint-Rawin el espíritu de una mujer que lo único que quiere es asesinarlo así que les da un consejo le dice a Saint-Rawin que debe mantenerse a salvo e intentar seguir con vida hasta que pase el próximo cumpleaños de Prapuen no debe de confiar en nadie ni siquiera en sí mismo pues cuando el sol se oculta es cuando está más expuesto y este ser toma fuerza así que les comenta a ambos que deben cuidarse pues el espíritu intentará asesinar a Saint-Rawin antes de este día es en este momento en que Prapuen toma en serio las advertencias y decide creer pues lo que menos quiere es que le arrebaten al chico que ama así que Son-Son no les voy a contar más de esto creen que Prapuen logre salvar la vida de Saint-Rawin logre mantenerlo a salvo lo sabremos si algún día nos permiten ver la película o si podemos conseguir la novela traducida ¿verdad? así que ustedes ¿qué piensan Son-Son? lo único que puedo agregar de esto es que el fantasma de la joven mujer es un familiar de Prapuen de hecho es su abuela fallecida que se llama Kanika pero ¿por qué la abuela quiere matar a Saint-Rawin? ¿qué relación hay entre ellos? ¿qué es lo que causa que ella esté tan molesta y quiera deshacerse de este chico tan encantador? datos curiosos bien para finalizar Son-Son les voy a nombrar algunos datos curiosos tanto de la película la grabación de esta como de la novela así que acompáñenme en esta última parte primero que nada la novela fue escrita por la señorita Sio esta chica que la podemos ver aquí no solo es muy linda físicamente sino que tiene bastante inspiración para escribir ha lanzado varias novelas del género BL o Y en Tailandia que han sido muy famosas y han sido llevadas a series así que Dope Saint-Rawin es otro de sus grandes éxitos además sus habilidades no son cuestionadas pues fue a ella misma a quien se le encargó desarrollar la novela The Next Prince en la cual colabora con otra autora para que pudiera ser protagonizada por si recordemos que Pios dio la idea y estas dos chicas maravillosas llevaron esa idea más allá y desarrollaron completamente una novela actualmente la novela solo se encuentra en idioma tailandés la encuentran en formato físico y en formato electrónico se vende a un precio bastante aceptable en varias librerías la autora compartió en su twitter que la primera vez en que vio una foto promocional para The Face Shop con Si Nu Nu precisamente esta que les estoy poniendo aquí ella se dio cuenta de que los chicos serían perfectos para ser Prapueng y Zain Raui ya que tenían todas esas vibras toda esa energía de los personajes así que el que los hayan elegido es un sueño hecho realidad el nombre de Zain Raui significa luz solar por lo que Dove Zain Raui hace referencia a atenuar o apagar la luz solar hablando de el problema principal en la novela pues el fantasma quiere apagar la luz de Zain Raui asesinándolo por eso la película recibe el nombre en inglés de After Thun Down que viene también de la advertencia que el adivino le hace a Zain Raui una vez que la luz del sol se oculta es peligroso puede ser asesinado además Zain Raui es la luz del sol cuando se oculta la luz del sol viene la noche y viene el peligro el día del estreno de la película P. Os comentó que la película era más larga de lo que se tuvieron que cortarla y ajustarla para alcanzar a cubrir los planes y la cantidad de proyecciones que se había estipulado por lo cual algunos de los cortes quedaron bastante burdos pero se tiene la intención de sacar una versión extendida es algo que se está planeando que se está intentando hacer pero dependerá mucho del éxito de la película en una entrevista Nunu comentó que se tenía planes de proyectar la película en varios lugares no solamente en Tailandia sino en más países se acaba de confirmar que será proyectada en Europa específicamente en la ciudad de París los chicos además tendrán algunas actividades en Italia y se confirmó también la proyección de la película en Vietnam de acuerdo a la entrevista con Nunu comentó que iba a ver la película al menos unas 10 veces por lo que se presume que aún nos faltan varias locaciones por ser reveladas así que crucemos los dedos son son quien quita y nos traen hasta hasta este lado del mundo respecto a la actuación los chicos comentaron que para ambos fue bastante difícil ajustarse a los personajes principalmente porque el tipo de actuación requerida para una película es muy diferente a la actuación requerida para una serie las series requieren de un comportamiento más teatral con movimientos expresiones y voces más exageradas sin embargo la película requería el esfuerzo de ser muy natural lo cual les costó a ambos ajustar en un inicio principalmente si comentó que tuvo muchas dificultades para entrar en personaje era un personaje algo complicado para él así que llegó un momento en que se frustró tanto que tuvo que desahogarse y terminó llorando en el auto junto con Núñu quien como sabemos es su gran confidente nuestros chicos siendo el apoyo el uno del otro hablando de dificultades Núñu comentó que la escena más difícil para él fue la escena en la que su personaje sufre una posesión por parte del espíritu maligno él no sabía cómo podría hacer que el espectador creyera lo que estaba sucediéndole a Sain Raui todo el staff estaba muy preocupado especialmente el director pues no sabía si las habilidades actorales de Núñu estarían al nivel para lograr esto sin embargo una vez que se rodó la escena todos quedaron muy sorprendidos por las grandes habilidades de Núñu hablando de escenas difíciles hay una escena en la película donde Sain Raui sufre un accidente por culpa del espíritu maligno donde éste lo arroja a un estanque e intenta ahogarlo para esta escena se requirió mucho mucho trabajo se filmó de noche los actores tenían que introducirse en el agua y la escena tenía que ser lograda en una sola toma de preferencia así que todos se prepararon de la mejor manera para poder estar listos todo el equipo tomó clases de natación para poder respirar o para poder contener el aire bajo el agua los chicos estuvieron trabajando arduamente y algo que sorprendió a todos fue la increíble habilidad de sí para nadar rápidamente para captar lo que se le pidió y lograr la escena de una manera impecable la película cuenta con dos OFT original soundtrack el primero se llama destiny y es interpretado por si y no no ya cuenta con dos millones de vistas en youtube el segundo es una canción interpretada por gon napad su título únicamente está en tailandés pero si traducimos literalmente tal cual lo pone el traductor el título sería luna esta canción es bastante hermosa y ya cuenta con medio millón de vistas quien no ubique gon napad es un cantante bastante famoso él también interpreta el soundtrack de la serie a tale of thousand stars así que como ben samson la película cuenta con un increíble soundtrack interpretado por los mejores nuestros hermosos sin un new con esa canción maravillosa que representa los sentimientos de los personajes y el increíble gon napad con otra canción preciosa como último dato esto es más como un dato personal de nunu él mismo nos compartió esto en una entrevista bueno nunu hizo una petición muy especial durante las grabaciones de Dove Saint Raoui todos sabemos que él es un chico bastante humilde bastante respetuoso y que no es delicado o grosero en ningún momento nunca pide cosas especiales o sea él no es nada egoísta él siempre está en la disposición de ayudar y de servir a sus compañeros sin embargo cuando tuvo que grabar Dove Saint Raoui pidió un pequeño capricho solicitó a sus maquillistas que le permitieran utilizar su maquillaje favorito resulta que Nunuu tiene un gusto muy especial por su maquillaje de labios dice que para él es primordial todos los días utilizar un maquillaje ligero en los labios que es una combinación especial un tono naranja combinado con un tono rojo porque ambos colores le encantan pero siente que el naranja es demasiado naranja y el rojo es demasiado rojo pero si los combinas da el tono perfecto dice que él no puede iniciar su día o su rutina de trabajo si no tiene sus labios perfectamente pintados porque el mirarse al espejo y verse los labios en este tono le da mucha energía y le anima a trabajar si se siente cansado se siente desanimado se olvida de ese cansancio al mirarse sus labios siempre en ese tono tan bello entonces él solicitó que quería conservar su maquillaje de labios especial sin embargo la señorita P Fae quien es la encargada de maquillar a Nunu le dijo que en esta ocasión era imposible darle ese gusto generalmente siempre se lo dan en todos los eventos pero debido a que la película de Dove Saint Raui está situada en un tiempo anterior o sea es una película de época no podían ponerle un color tan vibrante en los labios al personaje de Dove Saint Raui así que Nunu tenía que hacer el esfuerzo de trabajar con un maquillaje más conservador dice Nunu que para él fue un poco difícil pues le quitaron ahora sí que esa energía que él necesitaba como lo hizo para aún así actuar tan hermoso dijo que tuvo que mentalizarse y evitaba mirarse al espejo cuando no se miraba al espejo olvidaba que sus labios estaban de un tono más pálido así que en su cabeza imaginaba que tenía sus labios pintados como a él le gustan así que como ven Sansón este sería el último dato como ya lo había mencionado conocían esto de Nunu déjenme en los comentarios ustedes que piensan de todos estos datos bien pues ya estamos llegando al final de esta crónica porque definitivamente fue una crónica de lo que es la película y la novela de Dove Saint Raui que les pareció Sansón déjenme en los comentarios todo lo que quieran decirme al respecto si les gustó el video no se olviden en dejarme un lindo like compartirlo con sus amigos recomendar el canal y si no y si no se han suscrito por favor suscríbanse siempre estoy feliz de tenerlos por acá espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en un próximo video y recuerden que we are Sansan and it's in a new witchcraft nos vemos en un próximo video bye